Y es la institución tunantera cultural SAUSA, el quinto mundial de la tunantada. Encanta el Perú como lo tienes, tú, el rey cariño, muy bien castigo. ¡Atención! ¡YG! ¡Ulcar Palomino! ¡Los veedores! ¡Llaman con su audiencia! ¡Ulcar Palomino! ¡Llaman con su audiencia! ¡Llaman con su audiencia! Yo quiero saludar a un curandero Ángel Palomino Feliz cumpleaños Dominica Rojas Feliz cumpleaños Ay, ay, ay Eso Tómate un antero Seca esa botella Cómprate otra caja Ay, ay, ay Para la familia Cayú Federico Guarán Eso Ahora Feliz 50 años Ella quería celebrarlo con Mi encanto de Perú Gloria Caruanitra Feliz, feliz Feliz 25 años En cada mano Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Esa es la familia de Cerro del Paso Guachón y Baraca, es la tierra de Matos, no de mucho ¡Vamos, gloria, carvajita, goza, goza la vida! Así no vamos en cumple 50 años ¡Vamos, gloria, carvajita, goza la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Bulantanos, manos arriba, manos arriba! ¡Vamos, gloria, carvajita, goza la vida! 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 ¡Así se baila Ricardo Samara! ¡Vamos, gloria, carvajita, goza la vida! ¡Vamos, gloria, carvajita, goza la vida! ¡Vamos, gloria, carvajita, goza la vida! Romero, ajá, para Choni Espinosa de Pisco, salud Yoni, salud. Amén.